¿Qué tal? Bienvenidos al resumen informativo de infolinks.com.mx Esto es lo más relevante Hotel, restaurante y cafetería, portales del colonial Zaragoza 417, Coatzacoalcos Presenta el resumen informativo de infolinks.com.mx Habitantes del traccionamiento Santa Marta Denunciaron la falta de responsabilidad de la Comisión Municipal De Agua y Saneamiento CEMATS y de Grupo Roma Quienes para evadir su obligación se echan la bolita uno a otro Cuando le reclaman la falta de agua David Esponda, vecino del traccionamiento Santa Marta Nos cuenta las necesidades que les aquejan Desaproximadamente dos meses tenemos problemas con el abasto de agua No tenemos, el agua llega pero no llega con la suficiente presión para subir a los niveles de los departamentos Normalmente esos departamentos son de cuatro pisos En la planta baja hay agua porque está a nivel de piso Pero después de la planta baja ya empieza a caer mínima la presión hasta el tercer piso que ya no llega En los últimos días volvió a repuntar el flujo de migrantes en esta ciudad Principalmente en colonias de los alrededores del puente de la avenida 1 Pero ahora no solo enfrentan la explosión de elementos policíacos Sino también de dueños de ranchos por donde pasan Aunque dijeron que no todo es malo porque hay quienes les dan de comer Felipe Cabrera Iñakis y Wilberto Gustavo José Luis cuentan la historia Honduras Departamento del Paraíso Departamento del Paraíso ¿Salen de ese país a dónde van? Mire, por rumbo a Estados Unidos ¿Qué hay en su país que no les permite desarrollarse, subir? Está muy pobre el país de Honduras Está muy pobre el país de Honduras Sí, entonces lo hace es emigrar por eso, porque no habíamos ni comida para la familia Nada ¿Cómo ha sido su trayecto hasta aquí, hasta Coatzacoalcos? No, ha sido bastante duro siempre, porque como con miedo de la migración Ellas se ponen los retenes y nosotros tenemos que rodear y caminar suficiente ¿Caminan mucho? Oh, bastante caminamos ¿Cuántos días llevan viajando desde Honduras hasta aquí? Ocho días llevo yo hoy Ocho días, lo mismo los compañeros También ¿O se han ido emigrando en su camino? Sí, hay más en el camino ¿Vienen en qué? Caminando y en el tren ¿En el tren? ¿No los corren, no los lastiman? No, 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 no ¿Nos han tratado bien? Sí, así es, así es ¿No ha habido agresiones? No, no ha habido No ha habido ¿O sea que se puede considerar que ahorita han viajado más seguro que antes? Sí, parece que sí Porque hemos caminado a pie, pues porque no han agarrado migración Así es Muy bien Sí, es todo Pues no me puedo quejarte la gente, porque la gente lo trata bastante bien a uno Gracias, lo que hacen con uno le dan comida, cualquier cosa Pero a veces las autoridades sí tenemos muchos problemas Nos estafan desde la entrada del territorio mexicano Empiezan a sacarnos dinero y se nos dificulta un poco ¿Ha habido agresiones a ustedes? Este, de repente agresiones tal vez no, pero sí, económicamente sí lo molestan a uno Le dicen, dame tanto, te vamos a bajar ¿Hasta cuánto les han pedido? 100, máximo las autoridades, a través de la policía federal, la estatal ¿Pero hay gente que sí es buena aquí? La población mexicana no podemos quedar súper buena Yo no tengo quejas de ningún mexicano Los mexicanos siempre lo tratan bien Si nosotros a veces somos agresivos Nosotros vamos haciendo una lucha Nosotros no vamos haciendo le daño a nadie Nosotros vamos, o sea, nuestro deseo es que la familia salga adelante La crisis económica ha golpeado fuerte a los transportistas del ramo materialista y de carga De la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM En el primer trimestre del año El dirigente de esa organización, Rodolfo Garza Reyes Dijo que sus agremiados están subsistiendo con otras actividades Y a las autoridades reactivar las obras que están pendientes Las obras son del transporte, de volteos Algunos del transporte de carga Otros en el servicio de carga El manejo de carga de algunas empresas que están realizando el trabajo Que ya tienen contratos Otros son sobre la cuestión de la construcción de los albañiles Lamentablemente, repito, en este trimestre nos ha pegado muy fuerte La economía no se ha reactivado como nosotros quisiéramos Pero como siempre, bueno, tenemos la confianza en que tanto en la inversión privada Y a través de la orden de gobierno municipal, estatal y federal Se pueda reactivar para beneficio de todos los trabajadores Lo que pasa es que tenemos organizaciones en toda la región sur de Veracruz Hablo tanto de la cuestión local como de la cuestión regional Pues buscan trabajos eventuales Tienen que buscar la situación para llevar el pan de cada día a sus familias Y buscan en cualquier otra actividad Aunque no sea precisamente la que desarrollan normalmente Esperamos, siempre hemos hecho un llamado al gobierno Que se reactive la economía Que se reactive la iniciativa privada Y en ese sentido creo que a todos nos beneficia Pero bueno, esperamos sobre todo las resoluciones de las órdenes de gobierno En cuanto a las obras que se tienen que realizar aquí en el sur de Veracruz Grave la situación que enfrentan más de 3.000 habitantes de la congregación de las Barrillas Por los constantes cortes de energía eléctrica Primero por parte de la Comisión Federal de Electricidad Y luego por los ladrones de cable En lo que va del año ya dos veces les han dejado sin el suministro Denunció Rafael Florentino García Agente municipal de esa comunidad Bueno, de hecho ya lo que va del año Es el segundo evento que tenemos de este tipo El segundo robo de cable Y aproximadamente suscita como a las dos y media de la mañana Este percance, este robo Pues ahorita, hasta ahorita Hasta en ese momento estamos en mucha energía eléctrica La Comisión está restableciendo lo que es la energía eléctrica Pero vamos a tomar acciones también al respecto Porque ya no podemos permitir lo que es esa... También Grupo Roma y Grupo Ortiz Con sus obras les han provocado el mismo problema El jueves los dejaron sin luz más de 6 horas Al caer un poste de la red eléctrica Y reventar los cables que alimentan de energía A la comunidad al haber sido debilitado Por la obra de estas empresas Agregó el agente municipal La política El dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena En su visita a Coatzacoalcos esta semana Aseguró que en Veracruz hay que acabar con la corrupción Porque dinero hay mucho Y se debe terminar también con la impunidad Porque hay policías vinculados a desapariciones forzadas La seguridad pública, reitero, no está clara la línea del delincuente Y él que procura la justicia y la seguridad No se ve quién es Y la prueba está en que hoy hay delitos de lesa humanidad En que las 8 columnas nacionales en Veracruz Desde hace meses son El secretario de seguridad está vinculado Con las desapariciones forzadas Los funcionarios públicos se encubren a los que delinquen Eso creo que es el carazo de papata De Tierra Blanca, de Veracruz Puerto, de Coatzacoalcos Y de todos los municipios de Veracruz En el reporte policiaco Tres sujetos hasta el momento no identificados Armados con pistolas Atracaron las oficinas del programa de inclusión social Prospera Ubicado en Quedero 420 del centro de la ciudad Despojando a empleados de sus pertenencias Y luego se dieron a la fuga a bordo del taxi En que llegaron Marcado con el número 3260 El atraco ocurrió el mediodía del miércoles Este hecho generó movilización De los cuerpos de seguridad y emergencia Debido a que empleadas Cayeron en crisis de nervios mentioning a la fuga a fathers de la ciudad Más una la fuga a través de la ciudad Un total de 20 vehículos del servicio de alquiler de los llamados clonados han sido puestos a disposición del Ministerio Público luego de haber sido detenidos en diferentes operativos en esta ciudad. Esto lo informó el delegado de Transporte Público, Ángel Carzolio Hernández. Sí, efectivamente tenemos reportes, lo hace el concesionario titular que detecta que ve el número de disponibilidad en otro vehículo. Y lo que nosotros hacemos es seguir trabajando en coordinación con la Policía Naval, Policía Estatal, Fuerza Civil, Policía de Distancia y Transporte Público. Se han detectado varios, como ya lo hemos dado a conocer, se han retirado más de 20 unidades de este tipo de... se han mandado al corralón, se han puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público. Una mujer de nombre Patricia Pérez Sánchez, de 40 años de edad, vecina del fraccionamiento Paraíso Las Tunas, resultó lesionada al caer de un camión urbano de la línea que saltó al plus la mañana del martes frente a la colonia Teresa Morales. El camión responsable de este accidente es el número 4, manejado en el momento del accidente por Ramón Barroso Marín, quien tras el accidente, lejos de irse como casi siempre ocurre, esperó a que llegaran las autoridades de vialidad para afrontar los hechos. Por descuido de sus padres, un pequeño retalzó. A sólo 8 años de edad, fue atropellado en la avenida Ignacio de la Llave, entre Pedro Moreno y Abasolo, al intentar cruzar dicha vía, corriendo sin precaución y sin la vigilancia de un adulto. El vehículo que atropelló al menor es un Toyota tipo Yaris, y era manejado por una joven que junto con la unidad quedó a disposición de las autoridades de vialidad para los procedimientos legales. Un lamentable accidente ocurrió la mañana de lunes en la laguna de Pajaritos, donde un pescador, al andar buceándole sobre mí, tuvo un infarto que le provocó la muerte. El extinto fue identificado como Mario Domínguez, quien era conocido como el Pancho de 43 años de edad, según datos aportados por su compañero Ángel Zúñiga, quien lo acompañaba en la pesca. En las historias urbanas, hoy les presentamos la historia de Jesús Rodríguez, quien es conocido como Chucho, quien por un engaño de su pareja terminó viviendo en la calle y en el alcoholismo. Él trabaja imitando a un robot y también como payaso. Vamos a escuchar su historia, que contó al equipo de infolins.com.mx. Este se llama Robot. Robot. O sea, gracias. O puedes maravarear también. Sí. Con pelotas, fuego. Tiramos fuego también. Limpiamos paladuras. Trabajamos aquí lo que es todo el Morelo. Todos los semáforos que están ahí, en el ancla. A veces nos vamos a maleconear, pero ya vamos con un diferente trabajo. Vendiendo artesanías, mañequitos de limpia pipa, que nosotros mismos creamos e inventamos para que la gente le llame la atención y lo compre. La gente trabaja a veces aquí en el parque o a veces nos vamos allá a la pirámide, porque nos dan oportunidad. Los payasos que son más viejos que nosotros, tienen más años. O sea, yo en la calle ni la conocía. Yo no iba a saber cómo irle a pedir un taco a una persona. ¿Por qué? Porque me daba pena. Pero ya estando así en apuro, pues, se te quita todo eso, ¿no? Dicen, no, pues no me voy a morir de hambre. Aunque sea pidiendo, ¿no? Al principio, pidiendo. Pero luego llega el momento que recapacita, ¿no? Tengo que hacer algo para poderme ganar mejor el sustento, ¿no? Que me cueste, pues, más que nada. Y entonces optamos por vestirnos de payaso, maravaria. Tenía familia, tenías. Tenía todo. Tenía familia. El defecto fue ese, el engaño de la mujer. Me tuve que desaparecer. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy un poco débil, ¿no? De sentimientos, de corazón, no sé. Débil a todo. Fui tuve una decepción a morir. Exactamente. Entonces yo me eché a dar. Acá el corazón que se me puso... Duro. Duro. Tremendo. ¿Por qué? Porque ya no me confío de cualquier mujer, pues. De que me vaya a enredar o algo así, ¿me entiendes? Ya uno ya, no. Tranquila, ¿qué onda? Si vamos a andar, vamos a andar. Pero bajo mis circunstancias, ¿no? A lo que yo diga. Si no, ahí nos vemos. Adiós. ¿Por qué? Porque el corazón se entieza. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes? Pues el mensaje que les doy es que no se tiren a la calle. Con todo respeto, porque la calle es difícil. Créeme que es difícil. A veces se sufre. Eso de andar durmiendo así en el pavimento es malo. Te chingas acá, los pulmones. ¿Por qué? Por la fealdad de eso. ¿A los padres? Exactamente. A los padres que cuiden a sus hijos, les den buen consejo. Y que les den una enseñanza, más que nada. Que estudien, un trabajo, algo pues. Y que sean humildes con ellos, porque si los maltratas, ¿qué es lo que hace el hijo? Mejor se echa a perder también. ¿Por qué? Porque no aguantan la presión. Con esta historia concluimos el resumen informativo de infolins.com.mx. Síganos a través de nuestras redes sociales y esté pendiente de nuestro próximo resumen informativo.